Ok Todos los besos que tu me das Son puros cuentos y nada más Son las mañanas a despertar Las caricias me hacen vibrar Solo son cuentos para lograr Que yo te quiera un poquito más No te das cuenta que ya lo sé Son mentiras y nada más ¡Hey! 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 Y besos, besos mentirosos Tus besos, besos engañosos Besos, besos mentirosos Tus besos, siempre más sabrosos Saluditos para Ibega ¡Muévelo! Todos los besos que tu me das Son puros cuentos y nada más Por las mañanas a despertar Las caricias me hacen vibrar Solo son cuentos para lograr Que yo te quiera un poquito más No te das cuenta que ya lo sé Que son mentiras y nada más ¡Hey! 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 Besos, besos mentirosos Sabrosos, sabrosos Tus besos, besos engañosos Besos, besos mentirosos Tus besos, siempre más sabrosos Por favor Por favor Por favor Y besos, besos mentirosos, sabrosos, sabrosos Tus besos, besos engañosos Besos, besos mentirosos, vaya Tus besos, siempre más sabrosos 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 Baila, 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 baila Baila como Macorina ¡Gracias! 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 Ven, ven, ven Vamos a Tabasco Que el Tabasco está muy bien Ven, ven, ven Vamos a Tabasco Que el Tabasco está muy bien Sabe, sabe, pero Con sabor Y lo baila como el rubio Besos, besos mentirosos Tus besos, besos engañosos Besos, besos mentirosos Tus besos Quiere aprender más sabrosos Ra, pa, pa Claro que sí hay que dar un besos mentirosos Para todos ustedes ¿Ya se alcanzaron? Te he emulado Gracias por ver el video.